Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo el Hard Reset de un LG E615, como ustedes pueden observar. Voy a destaparlo para que vean bien el modelo. Este es un LG de doble sin car. Observen, E615. Para hacer este Hard Reset, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar Volumen Menos y el botón de encendido unos instantes hasta que se iluminen los botones inferiores táctiles. Inmediatamente se iluminen, soltamos y tocamos el botón Home. Tiene que ser muy rápido, entonces va a ser así. Power, botón de encendido, soltamos y presionamos aquí. Aquí, si sale bien, debe aparecer el logo de Android ejecutando un proceso. Como pueden ver, me salió la primera. A veces, si no le sale la primera, simplemente retiran la batería o esperen a que encienda, vuelven y lo apagan. Y repiten el proceso hasta que les aparezca el logo de Android como observaron. El equipo se reinicia automáticamente. Y al finalizar, ya el equipo queda completamente restaurado a su modo de fábrica. Recuerden tener bien cargada la batería antes de hacer este proceso. Listo. Ahora seleccionamos nuestro idioma de preferencia. Configuramos esto más adelante. Y como ven, ha terminado el proceso con éxito. Espero esta información les haya servido. No olviden suscribirse y darle me gusta para que me sigan apoyando para hacer más de este tipo de videos. Muchas gracias. Gracias.